Y para finalizar nuestra entrevista con el jurado nos toca Misulia. Misulia, todos queremos saber cómo te fue. Excelente, mejor de lo que pensaba en realidad. O sea, cero nervios, las preguntas fáciles. No, comencé con muchos nervios, la verdad, mucha ansia porque no sabía lo que me iban a preguntar, pero todo resultó relajado. Gracias a Dios respondí todas las preguntas que me hicieron y me sentí muy cómoda. Perfecto, esta pregunta se la hago todas las mises. ¿Tú crees que ya, haber pasado por la entrevista con el jurado, te sientes preparada para responder esa pregunta tan importante a la noche final del Miss Venezuela? Me dio mucho aliento y de verdad mucha fuerza y sí, me siento preparada para el jueves que es nuestra presentación en el Miss Venezuela. Perfecto, ¿algún saludo que le quieras mandar a todos nuestros seguidores? Claro que sí. Primero, gracias por tanto apoyo. Les envío un saludo enorme y un besote. Dios los bendiga. Y ustedes no se despeguen en nuestras redes sociales y no dejen de ingresar a nuestra página web Miss Venezuela punto com.